Naces como milagro en tus seres Naces como fruto de fe Aurora que anuncia el día Es flor eterna de esperanza Es como regalo de Dios Para tu pueblo de gran corazón Es una virgen del pozo Que derrama sus gracias Es para ti, para mí El ángel mayor arca de paz Como no amarla rondemos A nuestra virgen y amor Es para ti, para mí El ángel mayor arca de paz Anda y desviéndela Mi corazón Oh, 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 oh Ben, ben yendo Música Vive alegre, con mucho fervor Las pruebas siempre son signos de Dios Es mejor que así suceda, la verdad encontrarás Voz del camino, seremos tú y yo Unidos fieles a nuestro Señor Como nos ha enseñado nuestra reina del cielo Es para ti, para mí, el ángel mayor Arca de paz, como no amarla con devoción A nuestra virgen de amor Es para ti, para mí, el ángel mayor Arca de paz, anda y desviéndela De corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música ¡Solipita! ¡Solipita! ¡Solipita!